Un día 28 de enero Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo selló una camioneta Y van con rumbo al salado Y no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dice No siguió una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Para qué son las metralletas? Y acerquita del salado Rubieron 12 de 15 Ahí dejaron los muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Y la vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda de este Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Alegre y enamorado Alegre y enamorado Alegre y enamorado Todas las metralletas Lee serán los tumbrWell En el mundo Cuenta关cuña Lo que le arreu Es el tipo